En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la siena. El Señor le bendiga, que gusto de tenerles con nosotros como parte de la audiencia de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento, donde quiera se encuentren, les saludamos, les deseamos de verdad que la paz del Señor les colme a todos. Agradecemos la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares y compartirles otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Un saludo muy especial a los hermanos de Phoenix, Arizona, con quienes conviví este fin de semana. El viernes y ayer sábado he estado compartiendo el mensaje con ellos y agradezco sinceramente la muestra de aprecio de los hermanos y fue un gusto haberles conocido a todos. Lo que más les deseo es que perseveren en la fe. Bueno, después de saludarles a ellos, mi hermano Ángelo Barri está aquí también. Los saludo. ¿Cómo está mi hermano? Pastor, bien, alabamos a Dios, damos gracias a Dios. Podemos hoy estar aquí, estar con usted y agradecemos a Dios que hasta aquí el Señor ha sido bueno. Su misericordia es con nosotros. Queremos, como decía el pastor, agradecer también a todas esas personas que nos apoyaron en los diferentes iglesias y los diferentes medios de comunicación, hablando de los diferentes canales, dándole like, suscribiéndose, escribiendo. Gracias, hermano, por ese lindo apoyo que ustedes nos dan. Seguimos animándote a que si no te has suscrito, te suscribas y pongas el dedito arriba. Quiero también invitar a aquellas personas que contribuyen con diezmos, ofrendas, donaciones. Estamos pasando ahora por un momento interesante. Queremos seguir ampliando esta obra. ¿Cómo? Preparando nuevos líderes para que vayan a predicar el Evangelio. Esto se hace gracias a la ofrenda, donaciones que usted hace. También seguir transmitiendo esta linda transmisión por los diferentes canales locales. Agradecemos también a todo el que aporta por eso. El número para llamar está en la pantalla. Usted lo puede ver en la pantalla y las formas. Usted puede ver ahí también las formas para hacerlo. Pero a estas personas que están escuchando la radio, quiero darle el número. 2-14-881-4029. A los que usan el WhatsApp que están fuera de los Estados Unidos, más 1-214-881-4029. Hoy, como siempre, lee tu Biblia. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Creo que estamos en un tiempo muy crucial. Y hay una necesidad de leer la Biblia. Porque, como dice Pablo, vendrán hombres y entrarán a redir. Y nos van a engañar hasta supuestamente con la misma Biblia. Así que vamos a leer hoy la Biblia. La lección de hoy. Luego el santuario será purificado. Hoy vamos a hablar de esta linda lección. acerca de Daniel 8-14. Así que prepárate. Después de esta oración, vamos a comenzar con esta linda semana de estudios que vamos a tener. Pero hoy vamos a tratar sobre Daniel 8-14. Así que, pastor, oramos. Amado Padre, le damos muchas gracias. Bendecimos su nombre. Este es bueno y nos da la oportunidad de compartir este mensaje con tanta gente linda. Quiero en esta oración pedir por los hermanos de Perú, los de Chile, los hermanos de la Florida, los hermanos cubanos, los hermanos dominicanos, los mexicanos salvadoreños. Bueno, son tantas, Ecuador, tantas, tantas personas que escriben. Que pecaría si se me olvida alguno de estos hermanos. Pero una bendición para todos esos hermanos de diferentes países que siempre escriben y animan para no seguir en este ministerio. Así que gracias, Señor, por tan linda iglesia del aire. Quiero agradecerte también por los hermanos que van a escuchar esto a través de la radio. Que usted también esté con ellos. Espíritu Santo, no queremos comenzar este lindo estudio sin que usted nos venga a ayudar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de hoy, o para toda la semana, está basado en esa frase de Daniel 8.14 y que es el versículo de memoria. Esa frase que dice, luego el santuario será purificado. ¿Qué le parece, hermano Ángel, si se lee esa cita que es el versículo de memoria? Daniel 8.14, usted, si es de tiempo aquí en la iglesia, sabrá que ahí está lo que dice. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta frase, personalmente, de un servidor que nació en la iglesia, era una frase icónica. Era difícil que un sábado no se tocara este Daniel 8.14. El santuario será purificado. Hoy, si usted no entiende bien de qué se trata esto, en esta semana le animo a que nos sigas viendo y nos sigas escuchando, porque esta semana vamos a desmenuzar este significado. Hoy no voy a entrar en detalles porque, como le dije, cada día trae algo nuevo. Y entonces, sería adelantarme, pero prepárese, porque esta semana nosotros vamos a ver esas tardes y esa mañana y vamos a hablar también de ese santuario purificado. ¿Cuándo fue esto? ¿Dónde fue? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento estamos de eso? ¿Ya pasó? ¿Es para nosotros o es todas esas preguntas esta semana? El autor tiene la intención, y el pastor y un servidor también, de ser, de contestarla, para que usted, cuando termine esta semana, pueda decir que entiende las tardes y mañana y los 2300 días. ¿Cuándo el profeta Daniel escucha que el santuario sería purificado después de 2300 tardes y mañanas? ¿Con qué ustedes creen que él conectó sus pensamientos? Esa frase, el santuario será purificado. Sin duda, él conectó sus pensamientos con los servicios que se llevaban a cabo en el santuario. Como todo un hebreo conocía muy bien, que dentro de los servicios que se llevaban a cabo en el santuario, estaba uno que se llamaba el día de la expiación, el día cuando el santuario era purificado. La pregunta es, ¿y cómo era que se purificaba? Ah, mis hermanos, había todo un ritual, había todo un ceremonial que, al pie de la letra, debía llevarse a cabo. Y este, prácticamente, incluía el sacrificar un animal inocente en propiciación por los pecados de todos los israelitas que se habían preparado para ese día de la expiación. Venía el sacerdote y, con sangre, con sangre, limpiaba el santuario. Es decir, llevaba algo de la sangre de la víctima que había sido ofrecido y colocaba. Colocaba en el santuario, de una manera simbólica, había ciertas marcas de sangre que era una manera de decir, con esto, con esto estoy limpiando el santuario de todos los pecados acumulados que han habido durante todo el año. Es decir, la sangre, hermanos, la sangre estaba limpiando el santuario de todos los pecados acumulados. Daniel conocía eso. Y Daniel sabía que, cuando terminaba el ritual, efectivamente, el santuario quedaba limpio, quedaba purificado. Con esa sangre de ese animalito inocente, ahí quedaba limpio. Quedando limpio el santuario, también quedaban limpios los pecadores que habían transferido sus pecados al santuario. Entonces, cuando Daniel escucha, hasta 2.300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Sin duda, él comenzó a pensar en los sacrificios que se llevaban a cabo. Ya nosotros sabemos que esos sacrificios eran símbolo de Cristo. Que esa sangre que el sacerdote usaba y con la cual limpiaba el santuario, nosotros sabemos que esa sangre era un símbolo de la sangre de Cristo. De manera, hermanos y hermanas, que debemos ir entendiendo de que el santuario para ser purificado, aún el del cielo, tiene que allí presentarse un sacrificio, tiene que presentarse un mérito con el cual pueda limpiarse. Y esa sangre ahora es prácticamente la sangre de Cristo. El sacrificio que él ofreció, en una manera simbólica, él está allí presentándolo como propiciación por todos los pecados de aquellos que los han confesado, se han apartado y han aceptado a Cristo como su Salvador. Bueno, y esto que estoy diciendo, que es Cristo en sí, el que purificaba el santuario, tanto terrenal como el que está siendo purificado ahorita en el cielo, esto que estoy diciendo que es Cristo, está respaldado por la cita que viene a continuación del don profético, hermano Ángelo. Dice, por medio del sufrimiento y la muerte del Hijo del Hombre, se ha hecho posible la salvación del Hombre. Permítame decir amén. Con la intervención del Espíritu Santo, Dios se propone que su imagen sea restaurada en la humanidad y un nuevo y viviente principio de vida se ha introducido en las mentes contaminadas con el pecado. La cruz de Cristo debe ser estudiada, debe ocupar la atención y fortalecer los afectos. La sangre que allí fue derramada por los pecados purificará y limpiará la mente y el corazón de toda especie de egoísmo, de toda especie de egoísmo. Estamos leyendo el testimonio para los ministros, páginas 377 y 378. Así como acaba de decir el pastor, aquí vemos lo que él explicó, ya reforzado con una cita. El mismo proceso que llevaba el sacerdote en el santuario terrenal a través del sacrificio de Cristo se está llevando en el cielo. Es interesante decir, para que usted lo tenga también presente, es interesante decir que por eso es que la doctrina pentista tiene un concepto diferente acerca de la cruz de Cristo. En ese concepto nosotros nos diferenciamos de las otras iglesias. Las otras iglesias asumen, entienden que en la cruz terminó o termina todo el evangelio. Para nosotros es al contrario, es el primer, vamos a decirlo así, la primera entrada a este sacrificio y nosotros entendemos que ahora Jesús como sumo sacerdote en el cielo está terminando esa obra. Por eso es que no podemos quedarnos solamente en la cruz. Tenemos que mirar al cielo y gloria a Dios sin ninguna astancia que nos dio esta luz a través de un escrito está. Jesús hoy está en el cielo terminando su obra de intercesión por nosotros. Ahora, es interesante que cuando Daniel escucha que hasta 2.300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado, él no comprende eso de 2.300 tardes y mañanas. ¿Cómo es que va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A partir de cuándo hay que contarlas? ¿2.300 tardes y mañanas? Si eso es literal o es simbólico. De manera que él dice, yo necesito orar para entender estas cosas. Yo necesito tener más comunión con el Señor para que me explique porque yo quiero saber, porque me está hablando de un periodo bien largo. 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? ¿Qué santuario es el que va a ser purificado? Si prácticamente Nabucodonosor nos ha destruido el santuario. No tenemos santuario. Entonces, ¿cuál es el que va a ser purificado después de 2.300 días? Daniel necesito orar. Y en el capítulo 8 él dice que se puso muy mal. Se puso muy mal, dice, porque él, bueno, vamos a leer esa partecita. Usted ya la ha leído, pero para que vea cómo Daniel quedó cuando escuchó aquello. Daniel 8, versículo, déjeme ver exactamente qué versículo es aquí. dice el versículo versículo 27 y yo Daniel dice, bueno, desde el 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, le dijo el ángel. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo Daniel dice, quedé quebrantado y estuve enfermo, dice algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. pero estaba quebrantado a causa de la visión y no la entendía. Imagínense ustedes cómo Daniel esta visión lo dejó. Enfermo, quebrantado y no la entendía. De manera que Daniel va ahora a consagrarse más. Y eso es una, eso, hermanos, es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando no entendemos la Biblia. Él va a consagrarse más. Y dice la lección de hoy que con oración y ayuno, dice, con oración y ayuno, Él va a hacer eso de acercarse más a Dios para entender. Explique, hermano Ángelo, cómo fue que Daniel, un profeta de Dios altamente honrado, no se consideraba a sí mismo exento de la necesidad de estudiar los escritos de otros profetas. ¿Qué hace él para poder entender esa profecía? Así como usted dice, ayunó y oró, pero vamos a leer en la Biblia. Si usted, pastor, me puede ir buscando Jeremías 29.10 mientras yo leo Daniel 9.2. En Daniel 9.2, así como acaba de decir el pastor, Daniel se quebrantó y recurrió al mejor, al mejor, al mejor armamento para entender la palabra de Dios fue ayunar y orar y aquí en Daniel 9 encontramos una oración que personalmente a un servidor le fascina, la oración de Daniel por el pueblo. Voy a leer, no la voy a leer entera, Daniel 9.2 dice, el 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había había de cumplirse, había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel está, así como dice aquí, Daniel está viendo, ahora le dicen 2,300 días y él comienza a ver, ¿por qué comienza a ver? Los 70 años casi se cumplen, ¿por qué lo sé? Bueno, cuando usted lee, usted se va a dar cuenta que en el mismo capítulo 9 aparece un ángel que le dice a Daniel lo que yo estoy diciendo, casi se cumplen, Daniel está turbado porque las 70 semanas casi se cumplen pero ahora tenemos 2,000 y dice, no, pues yo no voy a ver esto, ¿qué está pasando? No entendía, se confundió, no fue hasta que el ángel le explicó a Daniel y le cortó esta profecía, la puso en el contexto de él pero también le dijo que va a pasar un tiempo que él no lo iba a ver, pero hermanos, el punto hoy, esto lo vamos como le dije, cada día trae su propia parte, más adelante vamos a hablar de esto, pero hoy quiero llamar la atención a aquel hermano que está confundido con algún tema, no busque ayuda humana, busque la ayuda de Dios y deje que Dios le hable, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios se interpreta por ella misma, no es lo que yo creo ni cómo lo creo, sino lo que dice la palabra de Dios, Daniel cuando no entendió algo se fue de rodillas, miren, dice Daniel dice Daniel en el 4 voy a leer el 4 ore a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno eres de ser temido que guarda el pacto y la misericordia con los que te temen que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos y esa es la oración de Daniel como sigue hemos pecado, hemos cometido iniquidad ¿por qué? porque nos hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas no voy a seguir porque ya me estoy saliendo un poco del tema pero hermanos aquí hay unas cositas que quiero antes de que el pastor lea Jeremías 29 y es decir fíjese Daniel oro reconoció que él estaba confundido que no entendía lo segundo después de que reconoció que estaba confundido Daniel pide perdón perdón señor si he pecado creo que hemos pecado y también Daniel reconoce algo importante hay muchas personas que dicen bueno si creemos en el espíritu de profecía pero Daniel está diciendo aquí que ya no estaban obedeciendo tampoco al espíritu de profecía entonces fíjese que si hay confusión hoy en la iglesia puede ser por esta causa también que estamos creyendo más en lo que nosotros creemos que en lo que el mismo espíritu de profecía dice y eso por consecuencia nos lleva a errar y nos lleva al pecado interesante hermanos que el texto que el hermano ángelo nos ha leído de Daniel diga a él miré atentamente dice en los libros llama la atención esto porque aunque él era un profeta honrado por Dios de todas maneras él tenía la necesidad de ver que Dios le había revelado a otros profetas y eso nos dice de cuán humilde era Daniel de que aun cuando él era un profeta honrado por Dios él de todas formas miraba a ver que Dios le había dicho a otro profeta la necesidad que él tenía de entender el plan de Dios lo hacía ver lo que a otro profeta le había sido revelado me gusta esto que el hermano yo lo acabo de mencionar el espíritu de profecía porque esto es clave para uno entender el plan de Dios en este tiempo ver lo que él ha revelado a sus profetas y el don de profecía es un don que todavía Dios lo sigue manteniendo activo y en el caso de los adventistas sabemos que el hermano Elena White Dios la bendijo con ese don y es bueno que nosotros lo que no comprendamos vayamos a los escritos a los escritos inspirados que le fueron dados como revelación a la hermana Elena White y ver que hay allí en relación con aquello que no entendemos Daniel nos enseña que hay que acudir a lo que otros profetas han escrito y en el caso de él pues acude al profeta Jeremías mire usted lo que dice Jeremías 29 10 que fue lo que Daniel buscó porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer o volver a este lugar Daniel acaba de recibir en el capítulo 8 versículo 14 una profecía relacionada con el tiempo 2300 tardes y mañanas y él quiere ver qué relación tiene esa profecía de tiempo que le acaba de dar que acaba oír él quiere ver qué relación tiene con la profecía de tiempo que le fue dada al profeta Jeremías y él sabía que al profeta Jeremías se le había dado una profecía relacionada con el tiempo de que después de 70 años de cautiverio el pueblo iba a ser liberado Daniel en su día sabe que ya esos 70 años prácticamente han llegado a su fin o están por llegar a su fin y Daniel dice será que el santuario que va a ser purificado es el de allá el de Jerusalén y va a buscar va a relacionar los 2300 días que le han dado con Jeremías a ver qué hay con las 70 semanas y hermanos él entonces es interesante ver cómo se pone atentamente a estudiar y eso es algo muy bonito de parte de él y nos dice a nosotros también ustedes pónganse a estudiar si este que es profeta de Dios necesitó de las escrituras y necesitó de ver lo que otros profetas habían escrito cuanto más nosotros hermanos también nosotros necesitamos estudiar la Biblia y sobre todo lo que tiene que ver con las profecías para entenderlas bueno que dice esa pequeña declaración que viene a continuación del don de profecía que respalda lo que lo que estamos hablando de la preocupación de Daniel así es dice preocupado acerca de Israel Daniel estudió nuevamente la profecía de Jeremías así como usted dice Daniel como era profeta él pudo haber dicho señor dígame que usted no se fue a la palabra y a los profetas Daniel no tenía más luz por decirlo por decirlo así que ir a la palabra de Dios señor voy a leer de nuevo la Biblia y él reconoce que el pueblo el pueblo en su oración él dice nos hemos olvidado de los profetas pero aquí Daniel anda buscando a los profetas él no creía en lo que yo creo yo pienso yo entiendo no vamos vamos a la Biblia y al Espíritu Proecía que dice la Biblia que dice el Espíritu Proecía pues si no entiendo lo que dice la Biblia y el Espíritu Proecía hermanos el Señor promete que nos va a ayudar a entender peligro es que usted se ponga una idea suya en su mente y no deje que ni la Biblia ni el Espíritu Proecía entre a esa idea ahí es peligroso por eso Daniel en su oración lo dice nos hemos olvidado de tu profeta hemos pecado nos hemos olvidado de tu palabra pero Daniel se incluye en esta oración pero presenta aquí que Daniel estaba en sí él mismo leyendo la profecía y leyendo los profetas así que hermanos nosotros aquí tenemos un gran ejemplo un gran ejemplo en esta era donde hay tantas opiniones encontradas ve a tu Biblia y ve ayunar y orar para que el Señor te muestre la verdad y para que veamos lo que debemos hacer con la palabra de Dios es decir que vamos a mostrar con la palabra de Dios lo que debemos hacer que es hermano Ángelo según la Biblia lo que debemos estar dispuestos a hacer para entender los escritos de los mensajeros designados por Dios vamos a leer Daniel 8.27 el pastor ahorita en su explicación lo leyó pero vamos a leerlo de nuevo dice Daniel 8.27 y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días cuando convalesí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí acuérdense que Daniel estaba contando sus días me imagino que Daniel se pone como se pone mi niño que cuando vamos para la República Dominicana le agarra un calendario faltan tantos días faltan tantos días Daniel está contando sus días y ahora llega esta visión de 2300 Daniel dice pero y que pasó eso yo no lo voy a ver no entendió el pobre hasta se afligió y yo no ahora que va que va a pasar será que no vamos a ver no vamos a salir de aquí bueno Daniel se afligió pero fíjese el 9 ahora 3 dice y volví mi rostro a Dios fíjese en la aflición no se centró en él ni en déjame ver si yo entiendo no en la aflición Daniel hizo algo interesante Daniel 9 3 y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza se humilló wow que interesante esto me trae a mi mente que nosotros no debiéramos tener tantos problemas en las iglesias si los hermanos si nosotros todos cuando no entendemos algo cuando no estamos de acuerdo con algo volvemos el rostro y entramos en esta condición de Daniel pero pastor tengo también aquí el 10 el 10 Daniel 10 para que usted vea como Daniel sigue avanzando voy a leer el 10 1 y 3 volvió su rostro en oración fue el último ahora dice y en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsazar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión déjeme decir gloria a Dios me emociona esto en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas permítanme leer de nuevo el verso dos en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas pero en el uno hay una parte interesante y el conflicto era grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión hermanos ahí está la promesa ahí está la promesa que te mortifica que tú no entiendes ve a tu alcoba a tu casa ora toma la biblia toma el espíritu profecía y pídele a Dios humíllate y el Señor promete así como Daniel que tú vas a entender esta profecía cuando Daniel entendió entonces no la vio como una derrota la vio como algo glorioso no lo vio como ya eso yo no lo voy a ver no Daniel cuando entendió glorificó a Dios porque Dios es bueno pero que interesante como acudió a la palabra Daniel como el profeta se basa en la palabra para poder conocer el pasado el presente y el futuro esto nos enseña hermanos la importancia de darle mucho pero mucho crédito a la palabra dice el don de profecía esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del espíritu de Dios ella o sea la palabra les enseñaría como solo tal experiencia podía hacerlo el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma la perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las sagradas escrituras por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano conflicto de los siglos página 353 aquí la mensajera del señor está relacionando la experiencia de aquellos que pasaron por una situación difícil espiritualmente donde hasta chasqueados quedaron por cosas que no entendieron de la escritura pero como hubieron unos que se propusieron estudiar más a fondo y ver realmente como la biblia se interpretaba y se interpreta a sí misma y con la misma biblia ellos encontraron que era por ejemplo esto que acabamos de estar mencionando y que lo vamos a mencionar en detalle lo de los 2300 días o tardes y mañanas que a Daniel se le ha revelado hermanos el punto aquí a destacar es la biblia solo se entiende con oración y ayuno la profecía más larga de la biblia Daniel él con oración y ayuno la comprendió hasta una parte que Dios quiso que comprendiera la otra parte le dijo eso le dijo es para muchos días y eso ciérralo le dijo ciérralo sella las palabras porque eso es para más adelante eso no te lo reveló pero hasta aquí hasta aquí yo te lo reveló hermanos nosotros debemos entender que debemos de ser hombres en el caso de los hombres y las mujeres en el caso de las mujeres ser mujeres de oración nosotros tenemos que ser hermanos personas de búsqueda de Dios de todo corazón de estudio de la biblia para que se nos abra el entendimiento y podamos comprender básicamente hoy la lección el mensaje que nos da es miren si Daniel siendo Daniel siendo el profeta Daniel necesitó del ayuno y la oración para entender la biblia cuanto más nosotros hermanos ojalá que hoy dispongamos profundizar más en el estudio de las escrituras y si llega un punto donde no le entendemos hacer lo que hizo Daniel orar más y ayunar para que Dios nos dé sabiduría bueno nos quedamos aquí con esta plataforma de lanzamiento de lo que será el estudio de la semana porque ya mañana entraremos en detalle a estos 2300 días vamos a orar que les parece a darle gracias a Dios por el estudio amado padre que esté en el cielo en estos momentos queremos darle gracias por hacernos ver como las profecías relacionadas con el santuario se deben entender escudriñando la escritura comparando un texto con otro texto porque la biblia se interpreta ella misma señor le pedimos que usted nos ayude para que podamos entender y que también haya de parte nuestra el deseo de consagrarnos más para entender padre por favor le pedimos que usted abra nuestro entendimiento a la palabra y que haya de nosotros ese interés de diariamente buscarla de querer señor comprenderla pero al mismo tiempo dependiendo de usted en oración y ayuno señor gracias por mostrarnos cómo se entiende la palabra por mostrarnos cómo Daniel se preocupó por entenderla y por mostrarnos de antemano que en esto del santuario el sacrificio de Cristo su sangre expiatoria esa cruz en la cual él fue clavado todo esto señor tenía relación con el santuario gracias por mostrarnos estas verdades en el nombre de Jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven señora instruirnos en la ciencia de la de la